Bien, X más 1 X más 1 De Y De X Más Y Es igual a logaritmo natural De X Acá con condiciones de frontera Cuando X vale 0 Y vale 10 Eh, perdón Cuando Y vale 1 Cuando Y vale Pero cuando X vale 1 Y vale 10 Y vale 10 Muy bien, entonces ¿Ustedes qué detallan en ese problema Como primer paso? ¿Qué es lo que está diciendo? De la derivada, ¿cierto? Se pasa ¿Cómo que se pasa? ¿Cómo que se pasa? ¿Sí o no? ¿Cómo? Que no es 1 Ah, que no es 1 Entonces, ¿cómo hago que ese coeficiente De la derivada sea 1? Divido por X Exactamente Divido todo por X más 1 ¿Sí? Entonces Divido Izquierda, derecha Por X más 1 De Y De X Aquí sería 1 Aquí sería 1 Sobre X Más 1 Y aquí sería Y Y esto sería igual Logaritmo natural de X ¿Sobre quién? Sobre X Más 1 ¿Sí? Por la ley de la uniformidad Muy bien Ahora sí cancelo estos dos o no? Cancelo estos dos Y me queda D Y Sobre D X Más 1 Sobre X Más 1 Y Igual Logaritmo natural D X Sobre X Más 1 Bien Entonces Este término sería ¿Quién? P De X o no Por lo tanto El factor integrante Mu Sería igual a E Integral ¿De quién? Del diferencial de X Sobre X Más 1 Y esto es igual E a la ¿Qué? E a la ¿Qué? Exactamente E a la logaritmo natural de X Más 1 Y esto Va a ser igual a ¿Quién? ¿Se va a quién con quién? ¿Se van estos dos o no? Quedaría X Más 1 Factor integrante X Más 1 Ajá Entonces Vendríamos A multiplicar Vendríamos a multiplicar Eh Aquí Perdón Es acá Es acá Es acá En la función original ¿Cierto? Sí Original Perdón Un momento Acá Acá lo que hicimos fue quitar El de Y de X ¿Sí o no? Acá sería 1 Entonces Tendríamos que multiplicar El factor integrante Por El que tenga coeficiente ¿Qué? 1 Exactamente Entonces esto sería X más 1 X más 1 Por de Y De X Igual a X más 1 Más 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 X más 1 X más 1 Por de Y Igual a X más 1 Logaritmo natural De X ¿Sobre quién? Sobre X Más 1 Bien Entonces ¿Qué haría lo siguiente acá? ¿Cancelamos Acá o no? Cancelamos acá Y cancelamos Acá Y tomaríamos El primero Como si fuese ¿Qué? Una Derivada ¿Estamos o no? Entonces sería X Más 1 Por Y Y esto sería Prima o no Derivada Y esto sería igual Al logaritmo natural ¿De quién? De X Bien ¿Vamos a qué? A integrar A ambos lados Integro X Más 1 Y Prima Sería igual A la integral Logaritmo natural De X Por el diferencial ¿De quién? De X De una vez Quedaría Como X Más 1 Y Igual La integral Del logaritmo ¿Ves? Esa es la derivada Esa es la derivada ¿Sería igual a qué? ¿Qué? X Logaritmo natural De X Menos X Esa sería La integral Del logaritmo Está notada No 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 La ponemos en las dos partes. ¿Listo? Hagámosla por partes. Hagámosla por partes. Logarismo natural. Bx, Bx. Entonces sería acá lo siguiente. Integral. Logarismo natural de x, Bx. Llamaríamos U igual a quién? Al logaritmo natural de x. El de U sería igual a quién? A 1 sobre x, dx. Llamaríamos el de B igual a quién? Dx. Y llamaríamos B igual a quién? A x. Bien. Entonces, ¿qué haría la integral logaritmo natural de x, dx igual a? Siga la flecha. Es que haría x logaritmo natural de x menos la integral de x sobre x, dx. Esto es x logaritmo natural de x menos, cancelamos estos dos o no? ¿Y qué haría quién? X. ¿Cierto? ¿Más quién? A C. Sí, 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 sí. Ajá. Esa, creo que la habíamos hecho. Sí, sí. En primera, ¿sí o no? X logaritmo natural de x menos x. Ok. Entonces, tendríamos de que, de que x más 1 por y, sería igual a todo esto. A x logaritmo natural de x menos x, ¿más quién? Más C. Por lo tanto, y es igual a x, logaritmo natural de x, sobre, sobre x, más 1, menos x, sobre x, más 1, más C, ¿sobre quién? Bien, x más 1, ¿solución qué? General. Solución general. Pero me dijeron, con las condiciones iniciales, que y de qué? Y de 1, ¿valía cuánto? Valía 10. Bien, entonces, vamos a reemplazar, vamos a reemplazar, ¿cuándo? X vale cuánto? 1. Entonces, y vale 10. Llévale 10, y x valdría 1, o sea, logaritmo natural de 1, acá. Acá quedaría 2, menos 1, sobre 2, más C, sobre 2. Logaritmo natural de 1 es 0. Esto sería 0. Sobre una cantidad, 0. Entonces, sería 10 igual... Y es igual a 0, menos 1 medio, más C medios. C medios es igual... 10 en términos de medios sería cuánto? 20 medios. 20 medios más 1 medio sería cuánto? 21 medios. Entonces, sería 21 medios. Cancelaríamos 2 con 2, ¿sí? Por lo tanto, C valdría cuánto? 21. C valdría 21. ¿Qué? C valdría 21. Por lo tanto, la solución particular sería... Sería... Me la dictan, por favor, enseguida. Me la dictan. Y igual, ¿a qué? X sobre... X más 1, ¿sí? Menos X. X más 1. Y igual, más 21, más 21, más 21, sobre X más 1. Lo que es lo mismo tener, Y igual a... X. Logaritmo natural de X, menos X, más 21, sobre X más 1. Esta sería la solución, ¿qué? Particular. Solución Particular. Y igual, más 21, sobre X más 2. Y igual, más 21, sobre X más 2. Y igual, más 21, sobre X más 2. Gracias.